Hola mis amores, les habla la Doctora Voz y hoy tengo una clase de cantó, como ustedes saben, cortita pero eficiente y vamos a hacer las cuatro R's pero esta vez nos vamos a enfocar en el belting una buena clausura de tus cuerdas vocales o pliegues vocales para tener un sonido más potente en tus canciones este ejercicio va a ser para relajar el cuello vas a tomar tus manos y las vas a poner en la parte del lado del cuello y vas a estirar tu piel, así y vas a mirar hacia el lado opuesto de tu mano vas a sentir un estirón aquí en esta área hazlo al punto de que te sientas un poquito incómodo pero no que duela ahora vamos al otro lado lo mismo, la piel hacia abajo miramos hacia el otro lado estiramos el cuello y queremos hacer este ejercicio porque muchas veces cuando hacemos belting muchos músculos que se supone que no estén envueltos se envuelven en este proceso ahora vas a poner tus manitas así y vas a estirar la piel del centro y vas a mirar hacia arriba se siente rico un masajito bien, vas a hacer este ejercicio tres veces voy a hacerlo contigo seguimos aquí queremos que ese cuello esté estiradito, relajado seguimos para este ejercicio de respiración vamos a incorporar obviamente los intercostales como siempre no queremos elevar el pecho no queremos meter mucha presión en la panza queremos que todo se abra nuestro torso se abra como si fueran puertas francesas que se abren para respirar aire fresco y vamos a combinar esta inhalación con un hum y este hum va a tener espacio vamos a imaginar que vamos a cachar aire con la boca así ok no vamos a dejar que nada se cierre que una vez abrimos todo se queda abierto la vibración se debe sentir en los huesitos de la cara saliendo todo por la nariz porque se está filtrando por la nariz y así es que es este ejercicio vamos a comenzar en este do central do cuatro pero siéntete la libertad de usar o de mover el rango como tú quieras un, dos, tres y respira 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 y bajamos y bajamos y bajamos y bajamos y bajamos para este próximo ejercicio vamos a escoger una clausura bastante agresiva porque en el belting esto es una de las cosas que es más necesaria para poder mantener este sonido potente y lo que vamos a hacer es que vamos a llenar nuestras mejillas con aire y vamos a producir una be 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 como que deja que el aire se forme detrás de los labios be trátalo bien ahora vamos a hacer baby baby y ahora este ejercicio lo más importante es que se sienta cómodo y que se escuche ligado ¿por qué queremos que se escuche ligado? bueno estamos trabajando que la calidad vocal sea la misma de principio a fin baby baby listo ahora toca a ti un, dos, tres y 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 bajamos y 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 para este próximo ejercicio de resonancia, vamos a estar practicando la misma clausura que estábamos haciendo en el ejercicio anterior, pero esta vez vamos a mover la voz un poquito. Imagínate que estás como tocándole bocina al que está al lado. No es bonito, es todo bien twangy, con mucho twang. ¿Verdad? No es muy bonito, pero esto es lo que nos va a ayudar a tener potencia en nuestra voz mixta, en nuestras transiciones de voz de pecho a voz de cabeza. ¿Ok? Aquí vamos. ¿Listos? Un, dos, tres y... ¡Alto! Aquí es muy fácil hacer el... Eso no es lo que queremos, eso no es belting. So... Si te pasa eso, lo que vas a hacer es que lo vas a hablar y lo vas a hablar, lo vas a hablar cantar. ¿Verdad? En vez de... No suena bonito, pero así es que vamos a practicar. ¿Listo? ¿Listo? Un, dos, tres y... Una más... Bien, ahora vamos a practicar el mismo ejercicio, pero con distintas vocales. Entonces vamos a hacer... Y se deben sentir todas las vocales bien parecidas en cuestión de resonancia. No se van a sentir igual en la boca, porque hay cambios en la boca, en el tracto vocal, pero sí se debe sentir como que están dirigidas al mismo lugar o a la misma colocación. Y si te da trabajo, lo que tienes que hacer entonces es ir a la B muy rápido para que no se pierda la clausura que tienes en esto, ¿ok? ¿Listo? Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Bueno, mi gente, esta mini clase de canto espero que les haya gustado mucho. Si les gusta este contenido de like y suscríbanse a mi canal y me pueden pedir lo que ustedes quieran en cuestiones de clase de canto y yo trataré todo lo posible para poder hacerlo para todos ustedes. ¡Chao! ¡Se me cuidan!